...tendremos teléfonos automatizados en Tranquera. La noticia le va a confirmar seguramente a nuestro entrevistado de este momento, el profesor Tabariviera. Profesor, bienvenido una vez más. ¿Cuáles son las principales novedades que tiene para contarnos en este momento? Bueno, la verdad que es una satisfacción estar una vez más en la ciudad de Tranqueras y en esta oportunidad andamos trabajando. Ustedes recordarán que estuvimos acá hace unos cinco meses aproximadamente cuando recién habíamos ingresado como vicepresidentes de Antel en el marco de una recorrida por todo el departamento para ver in situ la problemática de las telecomunicaciones en nuestro departamento. Problemática que uno la conoce pero distinto es verla con la óptica de la responsabilidad que conlleva un cargo como este. Y bueno, en aquel momento estuvimos reunidos incluso con fuerzas vivas de Tranqueras quienes planteaban el gravísimo problema, el drama diría yo que tenían los ciudadanos tranquerenses con las comunicaciones, con el viejo teléfono magneto. A partir de allí, los primeros meses fueron obviamente de ubicación, de conocimiento de la empresa, del organismo y inmediatamente el entrar a cambiar lo que son plan quinquenal, planes de inversiones, cronogramas ejecutivos de obra, porque lógicamente no es que esté mal lo que estaba haciendo la administración anterior, simplemente hay objetivos, metas, visiones diferentes del trabajo que tiene que hacer Antel. Eso fue lo que nos llevó estos cinco meses o cuatro meses. A partir de allí, definidos algunos adjetivos que yo creo que son de público conocimiento, que son muy ambiciosos, que pretendemos en 15 meses eliminar la demanda insatisfecha de teléfonos en todo el país, bueno, observamos que la digitalización que pensábamos traer para nuestro departamento de Rivera en el Correo de este año va a salir recién para el primer semestre del año 97. Y eso llevó a que planteáramos realizar un plan de trabajo de emergencia que denominamos Plan Puente y hasta que se digitalice, por lo menos, entrar a automatizar con centrales electromecánicas. Y es lo que estamos construyendo y que me trae hoy a Tranqueras. Visitar, inspeccionar las obras, ver el avance de estas que está magníficamente en tiempo, yo diría que está, si se quiere, un poco adelantado, y que lleva a pensar que vamos a llegar a fin de mes, que era nuestro objetivo, con el container y la centralita automática para Tranqueras, y que entonces a fin de mes, los primeros días de mayo, posiblemente el 2, nosotros lo vamos a confirmar, vamos a estar con todo el directorio de Antel en una gran fiesta, pienso, porque va a ser un cambio sustancial para Tranqueras y para Ciudadanos inaugurando el servicio automático. Va a estar todo el directorio, usted lo acaba de confirmar, el plan incluye no solo Tranqueras, por supuesto, sino que las inauguraciones se van a producir también en las demás localidades del departamento. Efectivamente, en este plan puente, como le decía, este plan de emergencia para mejorar las telecomunicaciones en el departamento, que hace tantos y tantos años que está reclamando por una solución, y yo me había comprometido personalmente que en meses iba a estar la solución. Bueno, hoy estamos cumpliendo, automatizando las tres principales centros poblados del interior, la ciudad de Tranqueras y las villas de Corrales y Bichadero, y una ampliación en la central de la ciudad de Rivera, que en este momento está con su capacidad totalmente colmada, y que vamos a ampliar en tres etapas, esta primera etapa en 800 números, y luego vamos a ampliar en 2.000 números más con otro tipo de centralitas, llevando a cinco cifras el número de llamadas. Quiere decir que para fin de este mes, como decía, o principios de mayo, vamos a estar con todo el directorio en pleno, inaugurando en las tres villas y en Rivera, lo que son estos trabajos, pero yo destaco, porque es una gran satisfacción para mí, creo que para todos, el carácter que le queremos dar. Yo creo que va a tener que ser una gran fiesta de todos, porque realmente yo sé que el cambio es sustancial, que pasar de todo ese drama de darle manija al teléfono a poder telediscar a cualquier hora del día, ya además no va a haber que está cerrada la cabina o la agencia, a cualquier hora del día, telediscar para Rivera, para el Uruguay y para el mundo, el poder tener al alcance del vecino o del comerciante, el empresario, el productor, un servicio de fax si quiere adicionarlo a su casa, o conectarse a internet con una computadora. Es decir que ahora tranqueras, como Corrales y como Bichadero, van a estar en el mundo. Antes estaban aislados. Justamente usted entró al terreno un poco de los detalles domésticos del servicio. Para que la gente tenga claro, va a haber, usted habló hace poco, la posible superposición de canales o que se estén saturados los canales, más bien para salir de tranqueras algunas horas pico. ¿Cómo es ese tema? ¿Va a haber algún problema o es simplemente una cosa que puede ocurrir en determinados momentos del día? Correcto, es bueno que lo comentemos y que la ciudadanía de tranqueras esté preparada. Nosotros uno de los cuellos de botella que tenemos o podemos tener momentáneamente es la transmisión, es decir, la conexión de la central de tranqueras hacia afuera. Tranqueras se va a conectar con el mundo, digamos, a través de la central de Ribera y a través de la red de microondas nacionales. Esto también es un tema que está invirtiendo ante él y que lo está mejorando y que para fin de año va a haber un cambio sustancial y que la fibra óptica que ya estamos tendiendo por la ruta 5 va a seguir ampliándose hasta el norte y son problemas que se van a ir subsanando. Pero lo vamos a esperar hasta ahí para automatizar tranqueras. Entonces hoy contamos con un número limitado de canales para salir. Que igual creo que van a ser suficientes. Concretamente son 24 canales. Lo que en buen romance, vamos a explicarlo claramente, hace que puedan existir, por ejemplo, para hablar a Ribera o para hablar a larga distancia, hasta 12 comunicaciones simultáneas. O sea, hasta 12 personas a la vez van a poder estar hablando a larga distancia. Eso puede llevar, puede llevar a que en alguna hora pico de tráfico, momentáneamente alguien disque para Ribera o cualquier larga distancia y dé ocupado. Y lo va a obligar a volver a repetir la operación cada ratito. Son cosas de minutos, porque enseguida colgará alguno y entrará el siguiente. Es muy difícil que durante las 24 horas del día, más de 12 personas estén hablando simultáneamente, en ese instante, en ese segundo. ¿Tanto para entrar como para salir de tranquilidad? Sí, tanto para entrar como para salir. Concretamente son 12 canales para salir y 10 canales para entrar. Son 24 canales, son 12 para salir y 12 para entrar. Yo creo que no va a haber problema, porque acá hay 200 abonados. La capacidad de esta central que estamos instalando son para 400 abonados, así que no solo se van a sustituir los viejos teléfonos, que ya comienzan hoy a sustituirlos en las CAS. Va a colocar, todavía no a sustituir, a colocar los nuevos aparatos. Y van a haber posibilidades de que nuevos 200 abonados se conecten. Con 400 abonados, que yo creo que cubrimos bien este año, hasta que el año que viene vamos a traer una central nueva, digital, de última generación, sin ningún tipo de inconvenientes, con una tarifación y unos servicios al cliente, a la par de cualquier centro mundial, ¿no es verdad? Por este año yo creo que con ese margen que tenemos, del 100% de los actuales abonados, vamos a andar bien, vamos a satisfacer demanda de tranqueras, y para 400 abonados estos canales se prevé que en general en las 24 horas no van a tener problemas. Puede existir algún pequeño problema, alguna demora de algunos minutos, en alguna hora pico de mucho tráfico en el día. Pero ya lo sabe la ciudadanía, que igual eso es mínimo frente al avance que estamos haciendo. Un último detalle también de orden doméstico para los abonados. El teléfono ahora pasa a ser responsabilidad exclusiva del cliente, o sea, hasta ahora el teléfono se estropeaba y venía el funcionario de Antel y lo arreglaba. ¿Cómo es ahora la entrada del domicilio de la persona hacia adentro? Correcto. Toda la conexión y el aparato telefónico es de propiedad y por lo tanto de responsabilidad del cliente. Antel, digamos, tiene responsabilidad desde la central hasta la entrada de la casa. Quiere decir que ahora esto le da gran elasticidad, grandes posibilidades al abonado, al usuario, que podrá incluso poner los derivados que quiera dentro de su casa y utilizar los aparatos más sofisticados o más lindos o que más le gusta o que más le conviene que puedan estar en el mercado. O sea, puede comprar él o los aparatos en cualquier casa comercial y lo instala por un técnico en su propia casa y si se rompe también es de responsabilidad del cliente, del abonado, el repararlo. Así que yo felicito a Tranqueras. A partir de pocos días van a tener que discar largas distancias para llamar y quien quiera acceder a Tranqueras tendrá que discar el 0626 antes de las cuatro cifras de los abonados de acá de Tranqueras. Bien, ahora sí para terminar, ¿el abonado va a notar alguna en la facturación mensual, alguna diferencia del próximo mes, por ejemplo? O sea, la gente pregunta si le van a cobrar el nuevo aparato telefónico, si le van a cobrar la instalación o simplemente va a seguir pagando el consumo habitual. Va a seguir pagando el consumo habitual, se le va a colocar un aparato telefónico y se le va a retirar el viejo en el momento cuando se haga la sustitución y eso no va a tener ningún costo para el abonado en este momento. Luego va a pagar obviamente el consumo, que suele subir un poquito porque con la facilidad de telediscar la gente habla un poquito más, pero es el consumo. Cada llamada local es un impulso, se cobran por impulsos. Y las largas distancias, los impulsos son por lapsos de tiempo. Cuanto mayor es la distancia a la cual se habla, más rápido caen los pulsos. Por ejemplo, de Tranqueras a Rivera, como son menos de 50 kilómetros, es la menor tarifa de larga distancia. Y a partir de allí, hasta los 100 kilómetros, donde empieza la tarifa de mayor precio. Pero eso los usuarios se van a ir adaptando, ¿no es verdad? Tienen además las casas de familia, es una bonificación de algunos cómputos libres, no así las comerciales y los profesionales, y van a ir adaptando lógicamente. Pero, repito, hay una tendencia siempre a que crezca un poquito la tarifa, la factura, porque con la facilidad todos llamamos un poquito más. Muchas gracias, nos vemos el 2 de mayo. Sin duda, a lo cual invitamos además a toda la población, porque tiene que ser una fiesta de todos. Muchas gracias.